Paco Bazán estalló contra el arbitraje de Esteban Ostojic en la goleada de Brasil ante Perú por 4 a 0, enojo total en la prensa peruana. Iniciamos ahora con la información que no pediste que sé que la requerías, empezamos con toda la energía e info mis cracks. La selección peruana se medía en condición de visitante frente a su similar de Brasil en un duelo válido por la jornada 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Desde el principio, los dueños de casa se mostraron superiores y transitaron el balón de un lado a otro buscando generar peligro. Carlos Zambrano influyó en la apertura del marcador con una mano en su área que Rafinha transformó en gol. Sin embargo, ahí no quedó, ya que el Kaiser volvió a cometer un penal que le permitió a la canarinha poner el 2-0 por intermedio del atacante de Barcelona. Esta acción se llevó a cabo a los 54 minutos de la contienda. Gabriel Magaláez realizó un despeje tras una jugada ineficiente de Sergio Peña para que Igor Jesús luche el balón en la zona ofensiva, aunque el delantero de Botafogo rozó el balón con la mano, causando que el árbitro Esteban Ostosic pause el juego. Miguel Araujo se apuró y tocó con Luis Advíncula, quien desde la banda derecha jugó con Brian Reina. El extremo de Belgrano intentó regatear a Rodrigo, pero retrocedió y descargó con Jesús Castillo, que le devolvió el esférico y se lo pasó a Araujo. No obstante, este erró en la entrega y el futbolista de Real Madrid, a raíz de la presión que ejerció, armó un contragolpe. La pelota se fue a los pies de Rafinha, que apareció con el medio a pura potencia y luego abrió por la derecha con un pase filtrado para Sabiño. El hombre de Manchester City enganchó hacia el centro, se quitó de la marca de Marcos López, hasta que cuando le tocó estar delante a Carlos Zambrano, este último le dejó la pierna derecha para tumbarlo en el área de Perú. El juez principal uruguayo no dudó en sancionar la pena máxima. El mismo Rafinha fue el que se paró frente al balón y, con una espléndida ejecución cruzada con su pierna izquierda, venció la portería defendida por Pedro Gallese en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Primer penal de Carlos Zambrano en Perú vs Brasil. Carlos Zambrano tuvo una participación para el olvido en el Perú vs Brasil, y es que cometió dos infracciones en área de la bicolor que terminaron influyendo en dos de los goles del 4-0 en contra. La primera fue una mano a los 35 minutos, hubo una arremetida de Igor Jesús por el medio, hasta que apareció el león e intentó sombrearlo, pero la pelota impactó en el pecho y luego en la mano del defensa nacional. Eso fue lo que interpretó Esteban Ostogic al inicio, por lo que dejó seguir. Sin embargo, luego de algunos instantes, el colegiado recibió el llamado de la cabina del VAR. De pronto, el uruguayo acudió a la pantalla y cobró penal al ver que en la cámara enfocaban que el esférico fue directo hacia la mano del zaguero Incaico, una jugada polémica que fue reclamada por todos los jugadores peruanos y quedará de qué hablar. De inmediato, señaló el castigo desde los 12 pasos. Rafinha se encargó de transformarlo en gol con un disparo certado. Además de ello, Carlos Zambrano vio la tarjeta amarilla por un manotazo a Igor Jesús a los 55 minutos para evitar un ataque de Brasil. Próximo partido de la selección peruana. El siguiente encuentro de la selección peruana será el 15 de noviembre ante Chile, posiblemente en el Estadio Monumental. Será un duelo controversial debido a la necesidad de ambos equipos de sumar puntos para soñar con la clasificación mundialista, aunque también por el exitoso paso de Ricardo Gareca por la bicolor, considerando que el entrenador argentino siguiera en el cargo. Primero, Rafinha, de penal. ¿En serio? ¿Eso es penal? ¿De verdad? ¿De verdad eso es penal? Eso no es penal, pues. Le cae por accidente a la mano. Es un accidente. Está yendo a trabar. La mano queda extendida. ¿Dónde quieren que la ponga? ¿Dónde quieren que ponga la mano, Zambrano? ¿Quieren que se la meta dentro del pantalón y que se agarre a los aductores? ¿Qué les pasa? Miren, es un accidente. Además, venía siendo sujetado por el brazuca. ¿Eso está sujetado? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Mirá, mirá, mirá dónde? ¿Ahí? 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 No, 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 el otro, el otro. El otro. Con mi caixa no te metas. Que es lo más valioso que tenemos, ¿sabes? Es lo más valioso que tenemos. Es una, es un, escúchame, es una jugada fortuna. Es una casualidad. Se toman su tiempo, sus segundos. Ahí lo van a Diña, antes de despegarle. ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? Este es el segundo. También Rafinha le cambió de poste, le cambió de palo. Y ahí nos fuimos abajo. Pero acá también es, es un accidente. Es un penal muy fino. No pasaba nada, si no lo cobraba. Mira. Mira. Es muy fino. Es muy fino. Mira. Más penal fue el de Garcés al jugador de Grau. Y lo sabes. Esto es una jugada de fútbol. Está levantando las manos, se está frenando. Pero va, pero, Toni, tú es tío central. Esto no sabe. No han jugado. Tú, Pantra, tú has jugado. Ese no es penal. Ese es penal. ¿Es penal? Claro. Él sabía que iba a tirar la bola. Ese fue un molazo. Es un molazo. Es un molazo. Es un molazo. Ya, sí, ya estábamos. Ya, ya habíamos bajado los brazos. Qué bolazo. Este es el del... Ese es el peor Brasil. Menos mal que es el peor Brasil. Menos mal. Ah, mira. Felipmente, que es el peor Brasil. ¿Cómo será el mejor? Este es el de Corinthians. Este fue el de Flores. Fue el primero. Fue al inicio. Fue al inicio. Pero vamos a lo que dijo... Carlos Zambrano. Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer sus errores. Igual, este partido era buscar un empate. No, siendo realistas. Porque Brasil no es su mejor selección. Pero tampoco estamos en nuestro mejor momento nosotros. Ahora, levantar la cabeza. Lo que tenemos en mente es en casa. Ganar todos los puntos posibles. Y de visita, rescatarnos los cuatro puntos. Porque ganando todo en casa, creo que no nos va a alcanzar. Así que esto es largo. Seguir poniendo la cara. Es duro. Un 4-0 se ve muy feo. Nos vamos dolidos. Pero bueno, esto sigue todavía. Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer sus errores. Igual, este partido era... A mí me encanta Carlos Zambrano en el momento que está diciendo verdades como puyos. Diciendo verdades tras verdades. Escúchelo de nuevo. Es que es interesante escucharlo. Por fin un futbolista que dice cosas interesantes. Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer sus errores. Igual, este partido era buscar un empate. No, siendo realistas. Porque Brasil no es su mejor selección. Pero tampoco estamos en nuestro mejor momento nosotros. Ahora levantar la cabeza que tenemos en mente es en casa ganar todos los puntos posibles. Y de visita rescatarlo los cuatro puntos. Porque ganando todo en casa creo que no nos va a alcanzar. Así que esto es largo. Seguir poniendo la cara. Es duro un 4-0. Se ve muy feo. No. Estamos dolidos, pero bueno, esto sigue todavía, ¿no? No, te cuento mi combinada. Estuve a punto. A punto estuve. De besar la gorda. A punto, escúchame. Sí, estuve a punto. Le jugué, le jugué. Escúchame, pues. Le jugué al triunfo de Colombia. Jugué tres partidos nomás jugué. Al triunfo de Colombia. Le jugué al Uruguay no pierde. Y le jugué al Perú menos 3.5 goles. Me quedé. Ay, me quedé. Me quedé. Si quedaba 3-0. Si quedaba 3-0 los invitaba a todos ustedes a comer podio con mi jugada. Con mi combinada. Vamos con los goles de Colombia. Porque este resultado es saca técnico. Esto no es una cama. Esto es un camarote. Esto es una cama king size. Esta cama es más grande que la cama de Nelson con la chunga. Y de sube, la pelota que viene, cabezazo. Y de sube, la pelota que viene, cabezazo. Ojo que está grandazo, ¿eh? Se dio la cosa. Se dio la cosa. Se dio la cosa. O que abuse. O que abuse. Ganó Colombia 4-0. La alegría colombiana. Y Ricardo Gareca ha dicho que va a tomarse un tiempo para pensar qué hacer. Es probable que Ricardo Gareca no venga a Lima. Mira, mira su selección. Ahora, qué bien definió Marcolía. Le gusta lo que fue en Colombia. Lo mejor partido. Sí, fueron cuatro. No, terrible. Mira la cara de Gareca. No puede más la cara de su comando técnico. Es boleada colombiana. Colombia 4-0. Chile 0-0. No puede más. Mira, Ricardo Gareca. Es que se tiene que ir. Ricardo, no te quieren. Ricardo. Escúchame. No pases por la humillación de volver a tu patria, a tu lugar, a tu casa. No te quieren. Están considerando el King Arturo S. Un desleal monumental. Él está ahí, haciendo en vivos. Mientras come parrillas, disfrutando. O se le ven el rostro. Mientras los resultados no se le dan a la selección chilena. Y bueno, mis amigos peloteros, así despedimos con una nueva edición pelotera. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció el contenido del día de hoy. Hasta la próxima.